B3, aquí me hace caballo D5 directa, pero ahora el peón de B2 está en el aire, ¿no? Aquí tengo dos, tengo dama por D2, caballo por E7, rey H8, alfil por D2, caballo por E4, voy a hacer caballo por D5 y ganarme un peón directamente. Creo que mejor es la de dama por D2, dama por D2, caballo por E7, rey H8, vamos a hacer pre-move, y ahora estamos tocando en B2. Si alfil C3, bueno, ya la estructura se le daña mucho, tenemos caballo por, peón por, quizás algún torre 8, caballo por C8, torre por E2, aquí hace torre C2, buena jugada, ¿sí? Vamos a hacer alfil E6, y ahora el caballo está, bueno, un poco mal allá atrás, vamos a ver, bueno, aquí puedo agarrar la columna rápido o no. Vamos a agarrar la columna. Bueno, vamos a llegar a un final de alfil de distinto color, a ver si... Mi alfil de G7 presiona más que su alfil de E2, tengo la columna C. Lo podemos dejar que agarre en la columna E. Y bueno, quizás en algún momento bloquear con alfil E5, alfil F6, rey G7, doblar en la columna C, poner la torre en C2. Bueno, planes típicos del dragón, con el alfil, mi alfil de G7 que es bastante bueno. Aquí él debe tratar de consolidar su flanco de dama, bueno, torre B1 está bien, ¿sí? Vamos a hacerle torre C5 para doblar, quizás un B4 de él, pero B4, torre C3, no cambiamos para dejarle la debilidad en A2. Bueno, G3, alfil F6 y B3. Bueno, dije que no cambiábamos, ¿no? No, no vamos a cambiar, vamos a hacerle A3. Ajá. Ya. Bueno, vamos a hacerle, ¿le hacemos B5 o no le hacemos B5? Vamos a hacerle torre C8. En algún momento quiero hacer un B5, B4, poner un alfil en C3 o B2. Y, si vuelve el alfil a C4, sacrificar en C4 para tener A, pero ahora se dejó alfil C3. Ahora sí estamos ganando. Torre D1, comer, comer, B5. Alfil F1, torre C2, cambiamos torres y ganamos con el peón de A. Bueno, primera partida interesante del día de hoy. Y, bueno, ganamos a Juan Carl de Colombia. Vamos a buscar otro retador. A ver, juguemos con... Vamos a jugar con... Rolkas, vamos a jugar con Rolkas. Que es de Uruguay. Otra vez negras. Bueno, está bien, no hay problema. A ver, Rolkas con que viene. Esperemos que esté conectado todavía, porque si no tendré que jugar a E4. Bueno, vamos con C5, pero vamos con otra siciliana. A ver, caballo F3. Vamos a jugar. Bueno, está en manos una pausa. A la ping. C3, caballo F6. E5, caballo D5. Bueno, hace Dama C2. Rolkas es muy sólido, como una roca. D4. Bueno, D4. Vamos a hacerle D5. Aparecía una francesa, pero con la dama en C2. E por D5. Bueno, vamos a comer. Y si quiere, juguemos con... A un aislado. A ver, aquí alfil mi idea es enrocarme. Quizás poner un alfil en G4, pasarlo por H5 y llevarlo a G6. Para cambiar lo que quizás el alfil que tenga más problemas sea el de C8, G3. Bueno, G3 vamos a hacer el plan que les di. Alfil E7, alfil G2 enroque. Seguramente se enrocará. Y alfil G4. Aquí amenazamos también alfil por F3 y C por D4. Me imagino que ahora... O D por C5. Bueno, aquí ya me regaló el peón, ¿no? Torre E1, alfil por F3, alfil por F3, C por D4. Y si captura en D4, caballo por D4 y luego caballo por F3. Atacamos la dama y el alfil. Luego podemos hacer caballo E4. Y alfil F6, torre C8. A ver, alfil E3. Bueno, alfil F6. Atacamos el punto B2. Tenemos el peón de D5 de más. Apoyando el caballo D4. Pero bueno, tampoco es tan fácil materializar esta posición. Porque siempre tiene los torres de D1, torre B1. Tendrán columnas abiertas. Bueno, ahora... Creo que se dejó un doblete. Aunque tiene alfil C5. O sea, B por C3, alfil por C3, alfil C5. Yo tendré que comer en A1 o N1. El comer en F8. Y allí tengo que elegir si mantener los alfiles o no. En ese tipo de posiciones, lo más normal es que tengamos que mantener alfiles para que la ventaja sea mayor. No hizo alfil C5. Prefirió quedar con la calidad de menos. Y bueno, vamos a... A ganar esta partida. Aquí podemos jugar interesante. Vamos a jugar interesante. D4, torre D1, clavándome a... Yo quería... Llegar a un final de dos torres contra Dama y un peón de más para mostrarles un poco cómo materializarlo. Las dos torres contra la Dama, en un gran porcentaje de casos, es mejor en los finales. Las dos torres. Aquí Dama de 7, tengo dos peones de más, calidad de más, abandono. Bueno, gracias Rolkas por la partida. Vamos a buscar otro jugador. Vamos a ver, Agustín Méndez. Vamos a jugar con Agustín Méndez. A ver qué tal. Bueno, ahora Blancas. Vamos a jugar con C4. Una inglesa. Vamos a ver qué nos trae Agustín Méndez desde Argentina. Un saludo a todos nuestros compañeros argentinos que están... Bueno, por lo que he visto y mi amigo Alan Pichot me ha comentado, está también grave la cosa por lo del corona. Aquí en Madrid también estamos... Bueno, resguardados en casa. A ver, C4, E5, G3. Aquí tenemos muchas ideas parecidas a las del dragón. Todo depende de cómo juegue él. Juega esta línea con alfil C5 rápido. Bueno, vamos a sacar el caballo C3. Vamos a jugar con E3, caballo E2 y D4. También podemos retrasar el D4. F5. Muy bien, Agustín. Seguramente caballo F6. A3 en Roque, en Roque. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo viene aquí. La idea del negro es... Pasar la dama por H5. Hacer en algún momento un F4. Y molestar por el flanco de rey. Dame 8, correcta. Caballo D5 para presionar un poco en C7. Cambiar ese caballo. Que más adelante pueden molestarnos con dama H5, caballo G4. Aunque siempre tengo H3, pero prefiero cambiarlo y presionar en C7. Si cambian D5, comemos DC. Para abrir la columna C para nuestra torre. Por la cual la puse en C1. Aquí, tenemos ideas con F4. Tenemos ideas con D4. Tenemos ideas con C5. Si no, cambian D5. Una posición muy interesante. Aquí nos hace dama H5. Viene con la idea que les comenté. Vamos a hacerle F4. No quiero que me haga F4 él. Si hace C4, ya nos permite hacer caballo por F6. No puede comer de torre. Nos hace alfil E6. Ahora aquí tenemos que tomar una decisión. Vamos a hacerle caballo S3. Si cambiamos dama, es el alfil de B8. Lo único que está haciendo es defendiendo su peón de C7. Y, bueno, caballo D7. Interesante. Ahora tenemos algunos B5, pero tiene caballo A5. D4. Peón por peón por. Vamos a hacerle D4. Aunque siempre tiene los alfil A7. Volviendo. Ajá. E4. Muy bien. Buena jugada, sí. Sí, aquí está jugando bien Agustín. D4 quizás no fue tan precisa porque bloqueé mi alfil de B2. Pero bueno. En algún momento tengo algún G4 para debilitar el peón de E4. Estamos pasando el alfil por F1 también. Alfil F7. Quizás hacemos G4 una vez, ¿verdad? Vamos a hacerle G4 una vez. Si hace G6, puedo hacerle G5. Y tratar de abrir con H4, H5. Pero bueno, comió en G4. Comemos en E4, H5. Viene al ataque Agustín. Ahora vamos a tratar de hacer... E4 y E5 me gusta. Mi caballo de D5 no lo puedo sacar. Así que... Tengo que intentar abrir la posición para que mi alfil de B2 haga bastante daño. También puedo quitar mi caballo ahora de D5 a E3 en algún momento. Para intentar algún D5 abrir la diagonal. Esta masa de peones centrales está muy bien. Caballo C8. Bueno. Aquí... A ver cuál será el plan correcto. Si D5 tiene C6. Y después me bloquea con D5. Que esa es su idea. Si quito el caballo... Quizás tiene caballo E6. No. No está. Vamos a quitar el caballo. A E3. Vamos a intentar abrir la posición. Puede ser con CxD6. CxD6. E5. Abrimos la diagonal del alfil de G2. Claro. Esta de jugada es interesante. Alfil P3. Quiere comerme el peón de F4. Ahora caballo E6. Quiere contravolpear aquí. Vamos a hacerle E5. Que era la idea principal. Esta masa de peones. Y ahora con qué comer. A ver cuál será lo correcto. Yo creo que con el D5. Vamos a cambiar torres. No quiere cambiar torres todavía. Podemos poner un caballito en D6. Ahora tiene torre A2 molesto. Bueno. Vamos a poner un caballito en D6. Que algo debe incómodar. Lo cambia. Ahora tenemos un peoncito en D6. Que es muy peligroso. Esta jugada me la esperaba. Así. Torre A2. Alfil C3. Vamos a hacer D5 en algún momento. Abrir la diagonal. Del alfil de C3. También. Vamos a presionar en B7. Con el alfil de C2. Y la posición. Ahora que está totalmente abierta. Con los alfiles. Es muy favorable para nosotros. Ya después de caballo E7. Estamos completamente ganados. Comemos aquí en B7. Damos jaque. Y comenzamos a avanzar los peores. Tenía mate en G8. No lo di. Pero bueno. Bueno. Una partida que. Bastante instructiva. Aquí con Agustín. Muchas gracias. Ahora veamos. Contra quién jugamos ahora. A ver. Vamos a jugar con. Con el ajedrecista de León. A ver qué tal. Vamos a ver. Otra vez blancas. Bueno. Comenzamos con C4. A ver si jugamos otra inglesa. O pasamos a un peón dama. C4 es muy flexible. Por eso. Claro. La diferencia. Con caballo F3. Es que C4 permite E5. Bueno. G6. Quizás quiere jugar algún india de rey. Vamos a hacer caballo C3. Efectivamente. Un india de rey. Vamos a jugar con H3. H3. Alfil E3. Y bueno. Aquí los planes C5 es D5. En algún momento con G4. Y vamos a ver una partida muy interesante. Ahora aparece. Caballo A6. Caballo F3. Caballo C5. Caballo D2. Y el plan es en algún momento jugar. Bueno. Puede ser con alfil E2 o F3. Para avanzar con el peón de H. Aquí hace caballo D7. Caballo D7. Podemos hacer H4 directo quizás. Peón por. Peón por. Sí. Vamos a hacer el H4 directo. Ah. Ahora caballo F6 de vuelta. Puede ser. No. Y H5. Aquí nos intenta bloquear con todo. Pero bueno. Ahora miren. El alfil de H8 va a quedar muy bonito ahí atrás. Para la foto. Ahora vamos a intentar poner un caballo en F5. Muy bien. Alfil E2. Caballo F1. Caballo G3. Caballo F5. Ahora él intentará romper por el flanco de Dama. Pero bueno. Ya nos aseguramos que ese alfil de H8 no juegue por gran parte la partida. Ahora vamos a poner su rey en G6. Que es interesante. Pero. También nos permite. Quizás tener algún. Dama H5 mate. En algún momento. Vamos a ver como prosigue. El ajedrecista León. Que me imagino que será de León. Aquí en España. A ver. C6. Simplemente seguimos con nuestro plan. Llevar el caballo. A la casilla más débil. De la posición. Ahora D6. Es una debilidad también. Que. Tenemos que tener en cuenta. Si queremos de repente hacer algún Dama D2. Y enrocarnos largo. Aquí se dan a C7. Vamos a ver como procedemos. Aquí. Dama D2. Quería hacer A3 B4. Pero siempre A3. Hay que tener cuidado con los A4. Y nos fijan los peones en el flanco de Dama. Aunque en este momento no lo tiene. Vamos a hacer A3. Porque A3. Si A4. Caballo por A4. Simplemente. Esa jugada está bien. Alfil D7. Torre B1. La idea es simple. B4. Y ahora. Si hace C por D5. Ahora A4 directa. Es buena. Sí. Me molesta. No fue precisa. Torre B1. Porque ahora. Si. Como en A4. Tiene. Caballo por A4. Amado por A4. Y C por D4. Y su alfil D7. Molesta a mi Dama. Bueno. Vamos a hacer. Estos planes. En estas posiciones. Son muy comunes. Rey F1. Rey G2. Para pasar la Dama. Aunque no sé muy bien. Donde la estoy pasando. Porque en H5. Simplemente hacer Rey. E7. Pero bueno. Nuestro Rey. Está más seguro. En G2. Sin lugar a duda. Que en E1. Y aquí estamos libres. De. Bueno. Hacer algún sacrificio. Que quizás la posición. Lo pide. B5. B5. Parece un poco. Arriesgada. ¿No? Tenemos C por. D por C6. Alfil por C6. Y C por B5. Ganando pieza. Parece que se equivocó. Nuestro amigo. De León. Quizás. Tenía esperanzas de. Como mi Rey estaba en G2. Tener algún tipo de temas. Pero no. Tengo mi caballo en G3. Mi caballo en C3. Defendiendo el punto E4. Caballo C3. Protegiendo el punto B5. Y mi alfil de E2. También. Simplemente. Aquí estamos ganando. La India de Rey. Es. Muy complicado. O sea. La idea del negro. Siempre tiene que ser. Abrir. Por el flanco de Rey. Porque. Casi siempre cuando. Cierra completamente la posición. Por el flanco de Rey. Termina. Haciendo un desastre para el negro. Que es por donde siempre tienes contrajuego. No. Aquí simplemente comemos la pieza. Y. Estamos completamente ganados. Rey. Rey G6. Metemos el caballo en F5. Vamos a ver si damos un mate bonito. De alguna forma. Si tuviese una pieza en C4. En D5. Atacando F7. Podemos tener un mate. Vamos a intentar dar ese mate. Alfil C4. Quiero dar el mate en E7. Si se deja. No se dejó. Bueno. Un poco especulando. Ajá. Ahora hace. Allí. Vamos a ver si podemos desviar la dama. Quiero dar ese en forma. Si me deja. Se hace en T6. La dama por C6. Bueno. No hace esa jugada. Torre F7. Dama por F7. Dama por. Y aquí. Ya estamos totalmente ganados. Y fíjense que el alfil de H8. No jugó en toda la partida. Vamos a comer de caballo. Para que siga sin jugar ese alfilito de H8. Bueno. Una partida muy instructiva contra la India Rey. Me pareció. Es bastante interesante ese plan con H3. Y alfil E3. Vamos a buscar a ver quién más nos está retando. A ver si encontramos. Vamos a retar a Daniel de Bolivia. A ver si está conectado todavía. Vamos a ver con qué viene a Daniel. Bueno. Esperemos que sí esté. Parece que no está. Vamos a darle unos segundos más. Para ver si llega. Y si no. Bueno. Buscamos otro reto. A ver. Tenemos bastantes retos aquí. Bueno. Vamos a abortar. Parece que se fue. Daniel. Y vamos a buscar otro. A ver. Quién tenemos por acá. Vamos a jugar con Let's See. ¿De dónde es Let's See? De España. Bueno. Vamos a jugar D4. D4. Es un poco menos flexible que las otras. Que caballo F3 y C4. Pero. También evita las líneas con C5. A ver. Está jugando muy rápido Let's See. Vamos a ver. Una catalana. Comen C4. Alfil G2. Alfil E7. Enroque enroque. Dama C2. A6. A4. Muy teórico Let's See parece. A ver. Si alfil D7. Que es lo normal. En esta posición. Para poner el alfil en C6. Y caballo B7. Vamos a jugarle una idea. Con caballo C3. Y torre D1. A ver si la conoce. Torre D1. Y aquí no voy a decir la jugada. Todavía. Vamos a ver que juega Let's See. Bueno. A ver. Let's See. Que estás pensando. Aquí mi idea es hacer E4 y D5 simplemente. Esa jugada. Alfil B4 es un poco extraña. No vamos a hacerle alfil G5. La verdad es que no conocí alfil B4. CH6. Alfil por F6. Dama por F6. Y vamos a jugar E4. Aquí tenemos algunos caballo E5. Tenemos D5 también. Y bueno. Obviamente tenemos que comer un C peón de C4 en algún momento. Para que no nos moleste tanto. Caballo E5. Ahora estamos comiendo el peón de C4. Tenemos un buen centro. Y. No menos importante. Tenemos más tiempo en esta posición. Ahora caballo A6. Ahora tenemos caballo por C6. B por C6. E5. Y podemos comer en C6. Caballo E6 es una jugada dudosa. Porque. Después. ¿Dónde va ese caballo? Solamente tiene B8. Al menos que quite su alfil de B4. Que es una pieza importante para él. Me parece. Vamos a hacerle caballo por C6. E5. Tiene que jugar Dama de 8. Me imagino. Porque si Dama de 7. No va a tener donde llevar su alfil. Para poder. A ver. Aquí tenemos alfil B5. Que no me gusta mucho. Quiero mantener mi alfil en esa diagonal. Vamos a hacerle caballo B5. Para comernos el peón de C4. Después de Dama por C4. Torre C1. Podemos quitar nuestro alfil. Presionar el punto C7. O quizás. Jugar con F4. Rey G2. Para poner nuestro Rey a salvo. Y. Después. D5. El negro está muy amarrado. En esta posición. Torre B6. Bueno. El plan que dijimos. Vamos a poner la torre en C1. Tendrá que hacer caballo B8. Dama G5. F4. Y aquí. Dama G4 quizás va a ser. Para intentar buscar algo. No lo hace. Hace Dama F5. Vamos a ganarle un finalito. Vamos a cambiar las damas. Simplemente. Y si no quiere cambiar las damas. Bueno. Quitamos nuestro alfil. Y presionamos el punto C7. También podemos hacer D5 en algún momento. Aquí podemos hacer Rey G2. Pero tenemos que tener cuidado siempre con los torre por C6. Que torre por C6. Dama por C6. Dama E2. Jaque. Bueno. Tengo Rey H1 todavía. Pero ya comienza a ser un poco molesto. ¿No? Aunque parece que estoy ganando. Sí. Vamos a dejar. Vamos a permitírsela. Bueno. O sea. H5. Ahora después del alfil F3. Tiene un cambio de damas. Pero peor. En peor condición. Porque ahora tiene Dama F5. Dama G6. Después de Dama por F5. Por D5. D5. El centro del blanco es aplastante. Dama G6. Aquí tenemos dos opciones. O cambiar dama. Sí. Dijimos que queríamos jugar un finalito. Vamos a jugar un finalito. Aquí puedo comer en C7. O no comer. O jugarle torre C6. Cambiar esa torre. Y ganarle un final tranquilo. O hacer D5. 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 Crear un peón pasado en E. Hizo rey H7 premor. Y nos regaló la torre de D8. Bueno. Interesante partida. Confundió un poco los planes. Me parece. Cuando yo hago torre de D1. Tiene que comer en F3. Pero bueno. Para una próxima oportunidad. Amigo Let's see. Por aquí creo que me pareció ver a Gascón. Vamos a jugar con Gascón. A ver qué nos trae. Blancas. C4. Bueno. Gascón. Ha sido compañero de equipo mío muchas veces. En Olimpiadas. Y también estuvimos en el equipo acá en Madrid. Con el Collado Villalba. Ahora. Bueno. Nunca había visto Gascón jugando este tipo de posiciones. Vamos a ver. Lo veo que está jugando muy rápido. Aquí hay los planes con D6, C5. Y buscar. Poner un caballo en D4. Siempre son molestos. Bueno. Ahora opta por poner el alfil en C5. Quiere hacer algún caballo G4. Así que. Vamos a quitarle ese alfil de una vez. Que ese alfil más adelante. Puede ser muy molesto. Prefiero eliminarlo. También tenía H3. Pero. Bueno. Prefiero eliminar ese alfil. Si hacía H3. Quizás hacía A6. Alfil A7. Y busca. Esconder su alfil. Y mantener. Esa presión en la diagonal. Que en muchos casos es molesto. Aquí. Yo creo que. Sí. Caballo C6 es correcta. Aquí podemos hacerle A3, B4. O cambiarle. Inmediatamente. Vamos a hacerle A3. A3, B4. A3. Quizás tiene A5. Y A5. Quizás si hacemos H3. Caballo D4. Ya. Quiere comer inmediatamente. Inmediatamente. N2. Y ponerse alfil en D4. Bueno. Interesante. Vamos a comer en C5. Vamos a comerle ese alfil. Que es molesto. Ahora estoy bastante arrepentido de mi jugada. A3. Y. Bueno. Podemos. A ver. Alfil A4. Podemos hacer F3. Tranquilamente. Y B3. Bueno. En esta posición el negro está bastante bien. Tiene un caballo en D4 muy fuerte. El cual no podemos. No podemos sacar de esa gasilla. Muy fácilmente. Vamos a intentar hacer alfil E3. H3. F4. Para debilitar un poco el centro. F4. Y. Contraatacar. Atacando la base. De su caballo de E5. Que son los peones de E5 y C5. C6. Buena jugada. Va a intentar. Poner la dama. Por el. A5. O B6. Atacando. Aquí quizás tengo que hacer una jugada rápida. Como caballo A4. Para que me haga B6. ¿Verdad? Pero es molesto esto. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vamos a hacer caballo A4. Bien. Y vamos a poner este alfil en E3. Torre D8. Ah, bueno. Esta jugada no la esperaba. Caballo B2. Está presionando bien gas con esta posición. La verdad que sí. No me gusta nada mi posición. ¿Tiene descubiertos molestos o no? No quiero dar este alfil. Pero bueno. Quizás lo voy a tener que dar. Caballo F5. Quitar mi dama. Caballo F5. Dame E2. Caballo por E3. Dame por E3. Torre D4. Es bastante molesto. Lo bueno es que mi caballo de B2 puede saltar en algún momento a D3 para presionar los peones de E5 y C5. Tengo que tener cuidado con algún descubierto. Porque si tiene algún descubierto con apoyo. Va a estar muy complicado salvarse a A5. Vamos a hacer A4. No podemos permitir. Y ahora bloquea totalmente la posición. Vamos a hacerle H3. Para. Ajá. Ya. Ahora sí es muy molesto lo que pasó. ¿Por qué? Bueno. Vamos a tener que jugar rápido. Estoy bastante inferior. Ahora Dama G5. Parece muy fuerte. Bueno. Por aquí no. Por aquí tengo torre C2. Quizás voy a intentar entrar allí. Vamos a hacer F4. No. F4 no podemos. Posición muy difícil, señores. Torre D2. Torre F2. Tengo que defenderme con lo que tengo. A ver. ¿Dónde cambia torres? ¿En C2 o en F2? Tengo que cambiar. Seguramente me hará Dama D4 nuevamente. Para presionarme. Y tengo que buscar bloquear. Bueno. Esa jugada no me molesta mucho. Tengo que buscar. Poner un caballo en D3. Y lo conseguimos. Quizás no es tan fuerte. Pero molesta un poco. Y con apuros de tiempo. Vamos a ver. Quiero cambiar una torre. Vamos a hacerle caballo D2. Vamos a hacerle torre C1. Y vamos a hacerle F4. Ya que está. Está haciendo jugadas. Para ver si me gana por tiempo. Pero tenemos que ser un poco más rápidos. Y ahora tenemos una posición con muchísima ventaja. De la nada. Y vamos a comernos el peón de C5. Ah, bueno. Hay caballo P4. Disculpenme. Estoy un poco lento aquí con el mouse también. Vamos a dar un hack por acá. Torre P4. Y ganamos. Bueno. Una partida muy difícil fue esta. Jugó bastante bien. Con José. Pero. Bueno. Al final. En los apuros. Cometió algunas imprecisiones. Vamos a ver a quién retamos por acá. Estamos teniendo partidas muy interesantes. Me están gustando. Vamos a jugar con Cercas. 1998. Que parece que está conectado. Negros. A ver. Con qué viene Cercas. E4. C5. Vamos a jugar otra Siciliana. Ya jugamos. Un dragón. Y la otra fue una lápina. Así que no llegamos a jugar Paulsen. Vamos a jugar Paulsen. Si nos permiten, claro. Y dama C7. Acá hay muchas formas de jugar. Con el alfil por dentro. Con el alfil por fuera. Con G6. Vamos a jugarle Kf6. En Roque. Y vamos a jugarle con B5 rápido. Esto no suele ser muy bueno. Porque siempre hay temas con F4, E5 rápidos. Pero bueno. Si nos dan estos tiempos con A3. Podemos atacar rápido el punto E4. Sacar las piezas rápido. El negro queda muy bien. Ya que la casilla C4 la tenemos bastante dominada. Con el alfil por fuera. Y con el alfil por fuera. Y con el alfil en B5. Alfil D3 parece una pérdida de tiempo. La verdad. Aquí podemos elegir si jugar con alfil C5. O jugar con caballo C6. O simplemente D6 sacar el caballo. Vamos a jugar con D6. Y sacar el caballo para mostrarles más o menos cómo se deben jugar estas posiciones. Presionando en la casilla C4. Y él por la columna C. Un plan bastante raro el que hizo colocando el alfil por G3. Ahora tenemos dos vías para ir a C4. Por E5 o por B6 con nuestro caballo de D7. Bueno. Podemos hacerlo por E5 para evitar los E5 de su parte. Que parece que esa fue su idea. Llevando el alfil de C1 hasta G3. Q2. Otra jugada un poco rara. Hacerle caballo E5. Torre D8. Y en algún momento saltar a C4. En estos momentos tenemos una posición muy buena. Esa jugada casi siempre es mala. Dar ese alfil negro en este tipo de sicilianas. Debilita mucho. Él quiere hacer algún D5 quizás para atacarnos en E5. Pero bueno. Siempre tenemos el descubierto con caballo por E4. D2. Podemos llevar nuestro caballito nuevamente hasta B6. O podemos presionar con caballo H5, G3. Volver y debilitar. Vamos a debilitar un poco su flanco de rey. Tiene que hacer G3. Para evitar los saltos de nuestro caballo F4. Y volvemos tranquilamente. Teníamos también un plan con G6 y F5 interesante. Pero la idea es mostrarles varios planes en esta posición. Que se da mucho en las sicilianas. No solamente en la Paulsen, en la Taimano, en la misma Neidorf. Con alfile 2. En roque corto. Así que. Bueno. Tenemos todas nuestras piezas bien puestas. Él tiene un alfile D3 bastante malo. Un caballo en F3 que no hace absolutamente nada. Y nosotros tenemos todas nuestras piezas bien en el centro. Tenemos el alfile negro. Que es muy fuerte. Luego de caballo A4 estamos presionando el flanco de dama. Aquí quizás tiene que hacer C3. Se debilita un poco más también. Y nos podemos doblar en D. Aquí prefiere llevar su torre C1. Bueno. Está en todo su derecho. Aquí tenemos que encontrar. Aquí nos encontramos con una posición que tenemos bastante ventaja. Pero parece no muy fácil de materializar. Vamos a llevar el alfile a D4. Para debilitarlo un poco más. Bueno. Aquí nos debilitamos un poco. Seguramente va a ser H5. Pero mi idea es consolidar el peón D5. Quizás puede llevar la dama F7. Dama H5. Si nos permite. Esta jugada fue un poco rara. Aquí tenemos un plan interesantísimo que es. B por C4. Alfil por C4. Alfil por F2. Pero falla. Falla, 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 falla. Pero lo vamos a hacer igual. Aunque falle. Falla por. Alfil por C4. Alfil por F2. Dama por F2. Dama por C4. Y tiene B3. Claro. Si con media de rey. Ahora no lo tiene. Porque tenemos torre C2. Jaque. Y a torre 2. Cambiamos torres y alfil por E4. Ahora simplemente tenemos peón de más. Estamos comiendo también en E4. Tiene un caballo en A2 muy malo. Y tenemos un final completamente ganado. Aquí, bueno. Ya por los apuros de tiempo. Se le olvidó su torre de B1. Y podemos ganar otra partida muy interesante. En la Siciliana. Espero que tengamos siempre partidas así. Vamos a jugarlo con Chuck Lock. A ver qué nos trae Chuck Lock. En estos días de resguardo. Como leí hace un rato. El foo. Puso. Estamos. En Corona Fiesta. Bueno. Corona Fiesta. Para nosotros los ajedrecistas. Que poder. Es lo bueno de. De poder jugar online. También otros deportes. Como el tenis. El fútbol. Tenis de mesa. Es más complicado. Que lo pudiesen practicar. En estos días. Pero. El ajedrez. Lo tenemos. Y por Chuck 24. Por muchas horas. No paramos. En Chuck 24. Bueno. Esta inglesa. Es bastante típica. Aquí los planes son. Casi siempre. Contra el peón en C6. Y. Bueno. Simplemente. Poner un caballo en A4. Alfil en B2. Torre en C1. Presionar la casilla C5. Y jugar tranquilos. Esta posición. Ya vamos a ver. Como. Es difícil para él. Hacer C5. Porque también debilita. Su peón D5. Así que. Algo de ventaja. Tenemos. Interesante. A5. A5. Para sacar su alfil por A6. Y presionar N2. También. Tiene que. Tratar de hacer algo. En esta posición. Porque si no. Se puede quedar bastante inferior. Rápidamente. Después de que yo coloque. Las torres en el centro. Alfil G4. Es interesante. También. Quiere hacer en algún momento. Un D4. Presionarme N2. Con su torre de 8. Y su alfil de G4. Pero. Yo. No se lo voy a permitir. Torre de 8. Ahora tenemos. Que decidir. Donde poner la torre. Yo creo que la vamos a poner. N1. Defendiendo nuestro peón. De. E2. Ahora. Seguimos con nuestro plan. De caballo a 4. Y caballo a C5. Dama D7. Quizás quiere intentar. Algún alfil H3. Para captar. Nuestro alfil de G2. Bueno. Muchas veces molesto. Pero justo en esta posición. No me molesta mucho cambiar. A ver. Que les puedo mostrar. En esta posición. Podemos hacer alfil por F6. Cambiar todas las piezas. Y hacer un Dama. A6. Presionando el punto C7. Y A7. Aunque. Él simplemente puede. Regresar con su Dama. A B7. Quiero jugar algo interesante. En esta posición. Pero todavía no lo encuentro. AIFL POR. AIFL POR. AIFL POR. AIFL POR Dama POR. AIFL POR F6. AIFL POR F6. Dama 4. AIFL POR Dama D7. Y no tengo ventaja real. Si. E4. Bueno. Nos estamos apurando mucho de tiempo. Estoy hablando mucho. Y haciendo poco. A ver. AIFL POR. Pa pa pa. Pa pa pa. vamos a hacerle alfil porro y e4 era interesante la que había dicho con dama a6 presionando allá pero mejor vamos a abrir la posición tratar de presionar el peón de c6 y bueno, nuestro caballo es un poco más fuerte que su alfil de f6 g6 vamos a hacerle torre d1 presionar en d5 estos finales siempre y cuando tengas un bloqueador no de playa sino un caballo bloqueador una pieza bloqueadora ahora no lo necesitamos porque simplemente nos vamos a comer el peón de d5 aunque no podemos no podemos comernos el peón de d5 por torre d8 ya, eso me molestó porque yo quería comerme ese peóncito ahora me hace dama de 4 no quiero cambiar las damas en esa posición pero ahora nos regala la pieza torre c2, torre por c2 dama por f6 simplemente tenemos pieza de más y estamos completamente ganados quizás no afinan muy bien en esa posición pero bueno en estos ritmos hay que jugar más o menos rápido y no cometer errores gordos a ver con quien jugamos vamos a jugar con mari gemma ah mira que nos está retando miguelito también ajá la próxima jugamos con miguelito a ver que trae miguelito que hace poco me dijo que tenía como 50 partidas invicto en dicha lacheros pero ayer vi que le dieron una una buena palisita a ver vamos con taymanov ya jugamos paulsen vamos con taymanov vamos a ver que nos trae mari gemma al filetre bueno aquí hay muchos planos dama de 2 esto no es lo más correcto porque aquí tengo de 5 rápido ya rompiendo el centro él en vez de dama de 2 o ella tenía que haber sacado el caballo primero a c3 para no permitirme esta ruptura tan fácil ahora bueno tenemos los peones muy bien ya enrocarse largo para él será muy difícil aquí tenemos la columna b bueno nos quiere cambiar todas las piezas parece vamos a comer de caballo atacar el flanco de rey y a f4 nos enrocamos tranquilamente ahora tiene débil c4 e4 vamos a atacar rápidamente los peones del flanco de dama ahora después de c3 su caballo no puede ir a c3 vamos a hacerle caballo c5 nos quería comer el peón de a7 pero bueno después de caballo c5 no puede comer en c5 tampoco por el fil por c5 y le clavamos la dama estamos presionando en b2 no puede sacar su caballo por d2 por torre por b2 y ahora tenemos una posición muy buena realmente amenazamos caballo d3 y caballo por b2 ganando el peón no veo bien como puede jugar no veo bien como puede jugar quizás con b3 y a caballo e4 dama b2 intentando sobrevivir pero después de torre c8 es un desastre realmente aquí hemos quedado muy bien b4 b4 sigue debilitando el flanco de dama nosotros tenemos nuestro flanco de rey muy sólido aquí hacia dama c2 tenemos torre por b4 o alfil por b4 vamos a comer de torre que me gusta más activar la torre si caballo d2 simplemente dama por c3 cambiamos dama y estamos en un final completamente ganados así que bueno de esta partida podemos sacar que bueno en la siciliana casi siempre hay que jugar rápido caballo c3 porque el negro muchas veces busca romper con d5 así que siempre hay que tener cuidado con esa ruptura y después no dejar tan débiles estas casillas los peones df son difíciles de avanzar es complicado saber exactamente cuándo hay que moverlos porque debilitan mucho las casillas centrales y también al rey blanco o negro dependiendo los facundo como dice Pepe facundo a ver vamos a a seguir presionando tranquilamente aquí vamos a poner la torre en b8 podemos hacer g6 h5 vamos a ganar tranquilamente este final no tenemos prisa tampoco podemos mover el peón de a7 a 6 y en algún momento comernos el peón de a3 que va a caer obligatoriamente bueno aquí ya tenemos d4 quizás tiene que poner el alfil en f2 y bueno g por f6 tenemos cuantos peones de más tenemos a ver 3 3 peoncitos de más va a caer el cuarto tenemos mejores piezas vamos mejorando el rey vamos mejorando las torres vamos mejorando nuestros peones y al final rematamos no tiene por qué haber apuro aquí vamos a hacerle h5 porque quiero que haga caballo h4 y darle un mate en g5 que no se dejó hoy no me han dejado dar mates bonitos que quería dar pero bueno ya se dejarán mates vamos a ver si se deja un mate por acá o por allá no veo mates no veo mates bueno quizás si hay algún mate por acá a ver caballo f2 rey g3 torre g4 hacker rey f3 e4 hacker rey e3 y alfil c5 mate era un mate bonito vamos a ver si está miguelito por ahí conectado todavía o me quitó el reto a ver a ver a ver miguelito aquí está miguelito vamos a jugar a ver vamos a jugarte con inglesa vamos a ver que trae miguelito o si va a huir e6 g3 d5 alfil g2 miguelito muy teórico como siempre ahora viene con caballo f6 seguramente saca el caballo por c6 y quiere molestarme bueno caballo a3 siempre puede comer en a3 esta posición ya es mejor para el negro pero bueno siempre tiene que tener cuidado con con cositas con b5 con el alfil el alfil de b2 hay que tener cuidado pero bueno tiene peón de más que eso es lo molesto de estas líneas cuando sacrificas un peóncito torre de 8 torre de 1 que quiere hacer miguelito aquí vamos a hacerle tenemos un caballo g5 durísimo caballo g5 a ver caballo g5 amenazamos alfil por f6 y torre por o torre por directamente ganando aquí ya tenemos muchas poderes no es que aquí ya ganamos simplemente con alfil por f6 miguelito que pasó dama por c7 están cayendo todas las piezas y bueno conseguimos una victoria contundente pero miguelito que era para que paliza le has dado miguelito que pasó miguelito miguelito he puesto el audio solo para decir que vaya paliza que te han dado que ya ha estado muy divertido en tu próximo echarachero para jugar contigo grande a ver vamos a buscar otro reto ya con agustín jugamos a ver vamos a jugar con mister mago que dice que es de etiopía pero no creo que sea de etiopía vamos a ver si está conectado mister mago y comenzamos con vamos a jugarle e4 mister mago tengo muchísimos años sin jugar e4 c5 ya me molesta esa jugada a ver como le jugamos a mister mago vamos a jugarle unas líneas que yo jugaba cuando era pequeño un caballo c3 f4 caballo f3 y se acabó el alfil por b5 seguramente ya han salido cosas contra estas líneas seguramente quedaron obsoletas pero precisamente e6 no era la jugada porque cambiamos en c6 y luego teníamos todas las casillas negras para nosotros a ver vamos a jugar con d3 alfil e3 pasamos la dama bueno todavía no tenemos por qué jugar alfil e3 tan rápido vamos a pasar la dama al flanco de rey aquí tenemos también e5 e5 que pueden ser molestos en algún momento tenemos dama h4 f5 siempre tiene que hacer f5 el negro antes para evitar pero debilita el peón de e6 ahora lo que tiene bueno precisamente eso fue lo que hizo vamos a jugar rey h1 simplemente y pasamos la dama h4 torre e1 quizás nos hace alfil f6 para presionarnos un poquito no simplemente quiere cambiar damas le cambiamos no cambiamos damas no queremos cambiar damas no queremos cambiar damas hacemos dama g3 porque en h3 justo nos poníamos en punto de mira del alfil de d7 ahora caballo d6 torre 1 y ahora caballo f7 la verdad es que se defendió bastante bien aquí en la posición quizás yo debía hacer e5 antes poner un caballo en e4 y evitar que que me frenara mi ataque con dama h4 y f5 a ver caballo b5 esta jugada es un poco rara vamos a ver como tratamos esta posición podemos quitar el caballo es que no quiero que el alfil si hago caballo por b5 c por b5 va a tener la casilla c6 para su alfil y no quiero que mejore sus piezas quiero que ese alfil quede encerrado así que vamos a jugar caballo d1 que bueno no parece una jugada de la cual tengamos que estar muy orgullosos pero bueno caballo d4 comienza a molestar mister mago no he tratado bien esta posición realmente pero bueno vamos a hacerle dama f2 sigo con el plan de no darle a su alfil de d7 vida así que seguramente nos dará caballo por f3 dama por f3 quiero cambiarle el alfil de e3 quizás vía d2 e3 aquí nos quiere romper rápido el mister mago la verdad es que está jugando muy bien mister mago f por e5 si alfil por e5 vamos a hacer alfil h6 si ha jugado muy bien mister mago no alfil h6 no puedo porque tiene dama h4 menos mal que lo vi antes de tiempo en esta posición la verdad es que no me está gustando nada alfil f4 f por e4 dama por e4 y bueno si llegamos a un finalito está bien dama por me imagino me imagino que comer en e4 yo como en e4 en esta posición tengo que mantener dama si necesito colocar mi caballo rápidamente en e4 para que moleste por las casillas de c f6 g5 ya que no tiene el alfil de g7 que siempre defiende del flanco de rey dama g5 mister mago es bastante molesto realmente a ver caballo c3 caballo c3 y torre e8 dama c4 jaque quita el rey no sé si es g7 o h8 y ya colocamos nuestro caballo en e4 que es lo que estábamos buscando aunque aquí no solamente aquí tiene más más ideas que puede poner una dama en d2 pero siempre dama c4 y caballo e4 justo mi dama de c4 defiende el peón de c2 seguimos con nuestro plan dama c4 jaque aquí alfil e6 puede ser interesante pero bueno no hizo rige 7 ya tenemos nuestro caballo en e4 que era lo que queríamos ahora una jugada como dama de 5 bueno es un poco molesta pero aquí 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 como tratamos esto con b3 vamos a tratarlo con b3 vamos a llegar a un finalito contra el mister mago que ha jugado una partida muy buena realmente pero creo que por tiempo podré ganar ahora debilitó mucho ahora este peón de b6 una debilidad muy fuerte la cual vamos a atacar directamente con torre 7 torre b7 él va a ir con torre 8 intentarnos darnos mate en la octava fila c4 comemos 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 pim pum pam bocadillo atún como a ver torre jaque torre aquí torre aquí torre jaque torre h7 y bueno un poco de suerte tuvimos acá no traté bien la posición había que hacer e5 rápido y caballo e4 antes de que él hiciera f5 pero bueno al final no salió no salió un final mejor con suerte y pudimos ganar la partida a ver vamos a ver otro reto por acá por acá por acá vamos a jugar con con Alexander de Alexander vamos a ver de donde es Alexander ah es de Venezuela vamos a jugarle e4 también ya vieron que 4 no es mi fuerte pero bueno todavía me quedan ideas de cuando era pequeño y jugaba estas líneas líneas para sacarlo un poco del repertorio normal vamos a jugar la española alfil B5 y F6 D3 hay muchas formas de jugar decide jugar con alfil C5 vamos a jugar con C3 si se enroca vamos a jugarle como si fuera una italiana vamos a jugarle con H3, caballo B2, caballo F1 caballo G3 o quizás lanzamos de una vez con G4 vamos al ataque en estas partidas con E4 bueno, H6 ya me permitió tener una ruptura cuando ponga mi peoncito en G5 está jugando muy correcto Alexander nos juega el caballo F1 pasamos el caballo y ya decidimos si le lanzamos ah, lanzó ya el rápido yo que pensaba lanzar y me lanzó primero peligroso es un tipo muy peligroso de Alexander parece que quiere atacarnos en el día de hoy ahora no es tan fácil para él atacar porque casi siempre G5 lo hacemos cuando cuando ya estoy enrocado la verdad es que su idea es interesante no es tan no es tan tan locura lo que hizo caballo por G4 dama E2 ah, pero come de alfil bueno, ahora sí me parece una locura total caballo por G4 D4 y bueno, nosotros mantenemos nuestro alfil ahí me voy a hacer dama F6 bueno, si me hace dama F6 seguimos o sea, caballo por D4 C por D4 dama F6 dama por G4 no, o caballo por F2 primero quizás quiera atacarme de esa forma bueno C por caballo por F2 vamos a hacer premurf rey por F2 ya dama F6 jaque dama F3 ya dama por D4 jaque rey 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 e2 y me parece que mis alfiles me defienden bastante bien ah, bueno H5 ahora tenemos esta jugada brillante dama por G4 H por G4 torre por H8 y torre por D8 y ganamos pieza en estos intercambios locos que tuvimos torre por D8 alfil E3 simplemente tenemos pieza de más vamos a hacer rey e2 y materializar esta posición que ya tenemos totalmente ganada pero hay que terminar de ganarla siempre nunca hay que confiarse en ningún momento contra nadie D5 A por B5 abrimos la columna A para nuestra torre estamos comiéndonos otro peón en A6 atacando al alfil de A7 tiene que hacer alfil B6 alfil por E4 y conseguimos el triunfo nuevamente vamos a ver tenemos muchos retos a ver a quien retamos vamos a jugar vamos a jugar una partida muy interesante contra el F0 que nos está retando vamos a ver que trae el F0 el día de hoy con sus ideas particulares seguramente nos viene con algún G5 rápido y atacarnos me va a atacar mi G3 porque yo voy a poner un alfil en G2 la esperaba y se los dije ya sabía yo que venía por ahí el F0 vamos a poner el H4 G4 D4 lo que sí es que el F0 es mucho más rápido que yo aquí en G24 por lo que he visto sus partidas son matches contra el Jano y diferentes matches dicharacheros que le he visto al F0 vamos a ver caballo C6 E3 caballo E2 vamos a intentar en algún momento poner un caballo en F4 para presionar el peón de H5 vamos a ver si se atreve a enrocarse corto esa jugada es un poco un poco un poco bastante rara pero bueno tiene sus ideas como siempre el F0 ya bueno vamos a simplemente tratar de poner un caballito en E6 si D5 E5 CxD5 tenemos la casilla E6 para nosotros va a ser caballo D8 y bueno tenemos un poco no voy a decir que mucho un poco de ventaja posicional caballo E5 no sé cuál es el plan del fuego tenemos un super caballo en F4 no es un caballo es un super caballo que defiende el peón de D5 ataca la casilla E6 ataca también el peón de H5 por lo cual el F0 no puede mover la torre que tiene en H8 a 6 quiere enrocarse largo quizás temerario puede ser muy temerario enrocarse largo aquí en esta posición F5 de una vez bueno vamos a enrocarnos ya en algún momento yo voy a romper con E4 y veremos qué pasa en esta posición ya tengo mi torre y mi dama bien en C2 y la torre en C1 atacando el punto C7 por lo cual no se puede enrocar largo en estos momentos si se enroca corto cae el peón de H5 si hace alfil H6 para comernos el peón de F4 podemos romper con E4 o quizás simplemente caballo E6 caballo E6 parece una jugada muy interesante caballo E6 quizás el foo quiera hacer caballo F3 alfil por peón por y E4 vamos a hacerle E4 directamente abrir la posición que creo que me conviene en estos momentos alfil por vamos a ver que hace el foo si hace caballo F3 no estoy seguro si comerlo o no comerlo esta jugada caballo G6 ahora miren esta aquí tenemos podemos comer en F5 que es lo que voy a hacer lo cual ahora justo en este momento me estoy arrepintiendo de lo que hice aunque no ahora vamos a hacer caballo E4 posición muy peligrosa en la que no sé en que me metí o que estaba pensando en el momento que me metí en esto ahora no puede dama por F5 por caballo G5 aquí el foo me quiere comer mi peóncito de D5 no se lo voy a permitir y vamos a poner un caballito en G5 que parece que está defendiendo todo pero es una posición muy pero muy peligrosa uy aquí me está comiendo todo no me gusta nada esto que podemos hacer aquí a ver cometí errores errores graves en esta posición rey H2 como les dije estoy un poco lento aquí si torre por F5 no sé simplemente que voy a hacer ajá rey B8 dama E4 torre por F5 correcta y bueno vamos a hacerle torre de C4 no sé vamos a ver que podemos hacer vamos a ver si llegamos a un apuro de tiempo complicado con el F5 que la verdad es que no quisiera llegar a apuro de tiempo porque por lo que he visto es muy rápido yo aquí puedo colgarme cualquier cosa ajá torre allí vamos a hacerle torre de 4 vamos a quizás poner un rey en G3 super temerario dama en G3 bueno ahora nos colgamos el peón de A4 bueno vamos a hacerle A5 A por B hay caballo E4 posición super compleja F3 torre por torre por dama jaque torre de 2 torre de 8 jaque y parece que estamos ganando pero está super complicada esta posición todavía torre de 8 torre por D8 tenemos dama por F4 jaque rey a 8 torre y vamos a hacer caballo de 6 jaque jaque caballo por jaque 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 dama por no quiero tablas 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 y ganamos por tiempo uff ¡Qué partida tan complicada! Se me complicó mucho por la locura que dice allí abriendo mi rey. La verdad es que no era nada necesario, pero... Bueno, al final caímos en una posición muy interesante. A ver, vamos a ver con quién jugamos ahora. Hemos tenido partidas muy buenas el día de hoy. A ver, vamos a buscar... Vamos a jugar con el Super Bohemio. ¿De dónde es? De España. Vamos a jugar con Super Bohemio. A ver, C4. Volvemos a la inglesa, porque ya vimos que con E4... Bueno, la única partida que... Tuvimos dudas fue con Mr. Mago. Mr. Mago jugó bastante bien esa partida, la verdad. La cual terminamos ganando por tiempo. A ver aquí, Super Bohemio parece que no está. Así que vamos a abortar. Y buscamos otro reto. A ver, ¿quién tenemos por aquí que está conectado? Vamos a jugar con Jigo. Vamos a jugar con Jigo. No dice dónde es. Jigo 81. A ver si está. Vamos a jugar con Jigo. Vamos, Jigo. Espero que no haya salido de casa. Tienes que estar resguardado. Aunque no dices de dónde eres, pero... De todas formas, tienes que estar en casa. Que este virus está llegando a todos lados. Bueno, ya tenemos partida. India-Rey. Vamos a jugarle rápido con C6-D5. Y... CxD5 en Roque, caballo C6. Esto es bastante simétrico. Quizás en algún momento, para tratar de cambiar la posición, puedo hacer un D4. Pero... Prefiero por ahora no hacerlo. Quiero tener... El alfil de G7 apuntando a B2. Podemos sacar todas mis piezas rápidamente. Aquí puedo jugar con P6. Pero no. Vamos a hacer... Vamos a crear algo aquí. Vamos a hacer el alfil G4. Si torre C1, dama D7. Y vamos a intentar cambiar el alfil de G2. Que siempre a los que les gusta fianchetar, nos molesta. Porque me incluyo. Que me cambien este alfil. Este alfil nosotros lo tenemos como... Es como sagrado. Es el alma de nuestra posición. Siempre que fianchetamos. Claro. Le digo algunos tiempos. Los cuales lo aprovecho bastante bien. Expandiéndose por el flanco de dama. Pero bueno. Conseguimos lo que queríamos. Que era cambiarle ese alfil. Ahora hace alfil... G5. Bueno. Vamos a jugarle con E6. Seguramente va a intentar lo mismo que yo le hice a él. Cambiarme. El alfil de G7 con dama D2. Hace D4. Que la veo un poco rara. Vamos a hacerle caballo E4. Amenazamos caballo por D4. Muy interesante. Amenazamos caballo por G5. A ver. Caballo por D4. Vamos a hacer un cálculo rápido aquí. Caballo por D4. Si caballo por D4. Torre por C1. Dama por C1. Podemos comer en A4 o en D4. Si come de alfil en C1. Alfil por D4. Dama por D4. Dama por A4. Pero tiene alfil B2. Y en la diagonal A1H8. Comienza a presionarnos mucho. Y no es lo que queremos. Así que. Vamos a tomar una decisión rápida acá. De lo que vamos a hacer. Pero dije rápida. Y tiene que ser rápida. F6. ¿Por qué F6? No quería que me pusieran una pieza en E5 todavía. Vamos a ver si podemos hacerle G5 o G4 rápido. Para quitarle la defensa. El peón de D4. El alfil. Si logramos que esté en D2. No es una casilla donde él quiera tener su alfil seguramente. Ahora tenemos que hacernos la pregunta. ¿Hacer G4 o no hacer G4? Si G4. Después dejamos la casilla F4 muy débil. Vamos a hacer H6. Ahora tiene caballo D3 como interesante. Bueno. Caballo D2. Vamos a D6. Ahora tenemos caballo F5 presionando en D4 y su alfil D3 también. Tenemos que jugar un poquito más rápido que estamos un poco lentos. Bueno. Aquí simplemente caballo F5 atacando el alfil D3. Y nos comimos el peón de D4. Dimos muchas vueltas pero lo logramos. Ahora. Tenemos que tener cuidado. Tenemos los caballos un poco entrelazados. Pero después de estos cambios. Ahora tenemos torre C2 jaque. Estamos comiendo el caballito de B2. Si. Torre F2. Tenemos caballo E3 jaque. Y le comemos la dama de D1. Bastante sólido pero cometió algunos errores posicionales. Gigo no supo bien donde poner las piezas. Y terminó perdiendo. Vamos a ver si encontramos a alguien más por acá. Tenemos muchos jugadores. A ver. A ver. Jugamos con Gigo. Ahora vamos a jugar con. Con Juan Alcántara. De Argentina. C4. Nuevamente. Ahora vamos a jugar otras ideas. De la inglesa. Si nos permite. Bueno. Vamos a cambiar a. Se me quedó el peón en D3. Pero bueno. No pasa nada. Menos mal que no estaba. Regalando una pieza. Bueno. Ahora jugamos normal. D3. Caballo C3. G3. Una inglesa normal. Parecida a un dragón. Aunque aquí. Claro. Ahora va a jugar como India de Rey. Va a. Sacar las piezas normales. Con Alfil G7. 5. F5. Caballo F6. Yo también saco mis piezas normales. Vamos a ver si hacemos un ataque de las minorías. Aunque no tenemos minorías realmente todavía. Pero bueno. Un ataque por B4. B5. A4. A5. A6. Y que nuestro Alfil de G2. Se vuelva una máquina. Por esa diagonal. Caballo E2. Enroque. Luego torre B1. B4. B5. Y comenzamos a presionar. Ya hizo C6. Primer punto. Donde vamos a presionar. Es ese peón de C6. Ahora Dama C7. En algún momento podemos poner nuestro Alfil por A3. Presionando D6 también. Forzándole en algún momento a hacer C5. Y dejándonos la casilla D5 para nuestro caballo. Caballo C5. Muy bien. A4. Quiero poner el Alfil por A3. Bien. Alfil G4. Parece que escucho lo que yo dije de. Ah no. No lo escucho. Lo de cambiarme mi Alfil de G2. A ver. Ahora tenemos. Un super Alfil en G2. Tenemos ya el ataque bastante avanzado por el flanco de Dama. Y tenemos la presión del Alfil de A3 en D6. Tenemos todo lo que pedíamos. Ahora vamos a materializar las cosas. El caballo D6. Defiende bastante. Por los momentos. Pero no tiene ningún tipo de contrajuego el negro en esta posición. Ahora hay que ver cómo poner las piezas realmente. Podemos hacer Alfil B4. Para forzarlo a que haga un C5. Y debilite ya definitivamente las casillas blancas. Y la casilla D5. Que es muy importante para mí. No quiso debilitar. Vamos a obligarlo a debilitar. Aunque si pone una pieza en C5 no me obliga. No lo obligo a nada. Ahora que quita el Alfil a F8. Nos da nuevas posibilidades. Podemos hacer D4. Pero D4 es por D4. Es por D4. C por B5. C por B5. Y allí tiene quizás D5. Que puede ser interesante. Aunque allí a D5 tengo caballo C3. Alfil por B4. Caballo por D5. Bueno. Vamos a intentarlo ya. Quiero abrir la posición. Que se está volviendo un poco tediosa. Y si no comen D4. Yo soy el que va a comer en E5. Y tenemos temas con Torre por D7 en algún momento. Y es el tema que vamos a tratar de explotar inmediatamente. Aquí podemos hacer Alfil a A3. O. Podemos hacer. ¿Qué tal una jugada como Alfil por D6? Alfil por D6. Después comer en E5. No. No sirve. Y si como en A6. Bueno. Vamos a comer en A6. Y a ver si. Qué es lo que nos permite aquí nuestro amigo Juan. Alcántara. B por A6. B por A6. D por E5. Pero es que no nos permite nada. Ajá. Bueno. D5. C por D5. Si C por D5. Podemos hacer una intermedia. Que puede ser A7. A7 parece interesante. Vamos a hacerle A7. Torre A8. Y Caballo C3. Y Alfil por B4. Otra intermedia. Que es Caballo por D5. Atacándole a la Dama. Y el Alfil de B4. Vamos a por él. Caballo C3. Alfil por B4. Caballo por D5. Y. Bueno. Tenemos dos peones de más. El peón de B7. Va a caer en algún momento. Y tenemos nuestro Alfil en G2. Que es muy fuerte. Después de comernos el Alfil de B4. Vamos a tener unos Caballo E7 jaques. Que obviamente. Siempre van a ser molestos. Correcto. Aquí vamos a hacer. Dama A5. Torre por B4. Si Torre por A7. Aquí ya. Ya tenemos el Caballo. Caballo E3 jaque. Caballo E7 jaque. Si Caballo E7 jaque. Rey. A donde sea. Ah. Ahora. Molesto esto. Torre B5. A ver. Vamos a comer la Torre de C8. Se volvió. Una partida de muchas intermedias esta. Dama por A4. Comemos en D4. Caballo por D4. Y. Dama D3. Esta. Bueno. Aquí tenemos Dama B5. Simplemente. Ganando un final tranquilo. Con calidad. Y peón de más. Comió. Vamos a comer. Alfil F1. Y. Logramos ganar esta partida. Torre B7. Presionando en F7. Y. Ganamos. Bueno. Una partida. Bastante interesante también. Muchos temas tácticos de intermedia. Y logramos salir victoriosos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver quién más nos está retando por acá. Última partida. Escoge a uno que te guste por ahí. Vale. Perfecto. A ver. Vamos a ver. Vamos a jugar con Alienware. De Trinidad y Tobago. Última partida de este dicharachero. Pero seguiremos con muchas más actividades aquí en Chef 24. Así que. No se vayan. D4. Vamos a jugar nuestra última partida. Con D4. Vamos a jugar con que viene C4. A ver. Gambito de Dama. Uno. Caballo F6. Vamos a jugar con Caballo C3. Ya. Vamos a dejar de jugar con. Con el alfil en G3. Que ya cansa un poco también. Dama. Bueno. Vamos a jugarle con alfil D3. En Roque. En Roque. D por C4. Bueno. Aquí los planes son normales, ¿no? Dama y 7. Aquí podemos hacer C5 y E4 quizás. O E4 directo. Pero E4 directo. Siempre va a tener respuesta E5 rápido. Vamos a jugarle C5. C5. Una jugada rara. Y E4. Tiene que comer en E4 y hacer E5 rápido. Pero bueno. Ahora tenemos Torre E1. Vamos a presionar la Dama D7 por la columna E. A ver H6. Alfil H4. Si hace G5 vamos a sacrificar. Eso sin lugar a dudas. Torre E8. Torre E1. Ahora tenemos varios planes. Tenemos un plan que es cambiar el alfil de casillas negras. Y tener la casilla D6 para uno de nuestros caballos. Que puede ser el caballo F3. Caballo por D2, C4. Hasta D6. Y bueno. Y aquí nos obligan, ¿no? Nos obligan a eso. O nos obligan a sacrificar. Una de las dos. Pero el sacrificio quizás no es suficiente. ¿No? Caballo por G5. F por G5. H por G5. Alfil por G5. Rey G7. Buena. Dama F3. Torre H8. Y no veo muy bien cómo puedo ganar allí. Vamos a... Caballo por. Caballo por. Caballo por. Vamos a comer. Sí. Vamos a sacrificar ya. A ver. Ey. Esa no la esperaba. Sí. La verdad es que me equivoqué. Pero bueno. La vida es así. Y la vida sigue. Si H por G5. Vamos a hacerle elfil por G5. F6. Pero no era lo que yo quería realmente. Pero bueno. Tampoco es grave, ¿no? Tenemos la torre en E4. Allá atracando el flanco. Atacando el flanco rey. Bueno. Prefiero darme la dama. Un poco extraño, ¿sí? Pero bueno. Vamos a presionar aquí con la dama en H4. No dejando que corra rápido con el rey. Al flanco de dama. Alfil de 8. Dama. Y ahora vamos a ver si nos deja dar un mate hermoso que es torre por E6. F por E6. No me dejan dar otra vez el mate. No me dejan dar el mate. Muy molestos. No me dejan dar mates. Hoy. Me negaron muchos mates. A ver. Si torre de 8 tengo un mate en D6. Si hace caballo de 5. Dame H4. Jaque. Ahora quiere presionar en G2, ¿no? Vamos a hacerle B4. Intentar que quede amarrado allá atrás. Bueno. A esa vamos a hacerle dama en H4. Jaque. Vamos a hacerle al fil de 5. Y comer en D5 en algún momento. Si al fil de 8 dama en H6 jaque. Y comemos en D5 quizás. Ese caballo molesta. No sé qué tanto. Pero molesta. Tengo que intentar romper con un peón en F5. Para poder materializar la ventaja acá. A ver. ¿Será que hacemos F4, F5 rápidamente? Vamos a intentarlo. No estoy seguro que sea lo correcto. Pero. Parece que la posición lo pide. Aquí quizás. Torre G7. Si torre G7 le voy a dar hacke en H8. Vuelvo a dar hacke en H6. Para que vea. Que el que está dominando. Soy yo. A esa. Esa si te voy a hacer F5 directamente. Aquí amenazo al fil por D5. Y mate en F6. Tiene que hacer al fil C7. Parece única. Y al fil C7. Tengo dama H4 jaque. Rey F8. Y F6. Esta jugada. A ver. Se está defendiendo muy bien. Alienware. A ver. A ver. Quizás tiene que hacer rey F8. Ahora sí. Caballo H5. Dama D6 jaque. Me regala el al fil. D. D7. Que obviamente. Me lo voy a comer con patatas. Y a caballo F4. Que puede intentar molestarme. Ajá. Ahora miren lo que me quiere hacer. Si dama D6. Me atrapa la dama. Entonces voy a tener que jugar la dama AC8. Para clavar su torre de. Su torre de G8. Caballo F4. Molesta. Caballo por H3. Rey. F1. Y ahora hacemos dama B8. Ahora no tiene al fil C7 por. Dama por B8. Ahora hacemos F6 jaque. Y ya estamos ganando. Ahora sí. Partida compleja. Bastante compleja. Muy divertida. Bueno. Rey H7 voy a hacer G4. Para terminar con torre H2 mate. Bueno. Muy buena partida para terminar ahí. Sí. Sí. ¿Has hecho pleno? ¿O qué? Has ganado todas, ¿no? Joder, qué tío. Muy buen distalatero. Muy bien explicado. Machacando ahí a todo el mundo. Me ha gustado mucho. Bueno. Espero que se hayan divertido todos los. Sí, sí. A la gente. Los fans que nos están viendo. Y bueno, que sigan aquí con G24 y todas las actividades que siguen el día de hoy y en estas semanas de estar en casa, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues nos ha gustado mucho. Si tienes tiempo contaremos de nuevo contigo cuando quieras. Así que a todos los usuarios. La semana y estos meses parecen que sí tendremos bastante tiempo, ¿no? Por desgracia no vas a estar en ningún torneo, me temo. Así que, bueno, a todos los usuarios, estar atentos porque tendremos más Eduardo. Y ahora, en cinco minutos, volvemos con un match entre Miguelito y Pepe Cuenca. Y tú, un pronóstico, ¿quién gana? Pepe o Miguelito. Bueno, un match bastante parejo. Y son dos, son los dos muy distintos, ¿no? Uno más agresivo, el otro más... Pepe muy agresivo. Y Miguelito muy sólido, intentando, bueno, con la teoría y todo. Pero bueno, va a estar muy divertido y lo estaré viendo. Y a ver si puedo, allí, comentando por el chat un poco. A ver si me gusta. Pues nada, ahí nos vemos. Muchas gracias, Edu.